bueno gente acaba de salir la nueva agenda semanal comenzamos con el día miércoles está llegando una skin con descuento directamente en la tienda navegadora cósmica para el día jueves está llegando el evento de ruleta mágica trayendo como premio lo que sería la pared glue núcleo de metal y también lo que es una animación patinador estrella esta sería la animación que está llegando junto con la pared glue núcleo de metal este día jueves como están viendo por aquí lo que sería pues en el evento de ruleta mágica la verdad que está facerito la animación cuando te unes a una escuadra o también cuando sales mvp en una partida otro evento que está llegando sería para el día viernes el evento trueno electrificado que vendría a ser este evento de torre toque en un evento uno de los eventos más estafa que suelen llegar aquí a la tan así que por aquí gentita pues vayan ahorrando sus diamantitos para este día viernes estaremos haciendo un nuevo vídeo para ver cómo nos va cómo nos está en este evento garena free fire y también otro evento que está llegando sería el evento de recarga para obtener el emote bits y para el día sábado está llegando unas cajas de fútbol directamente un descuento en la tienda y gente lo mejor sería para el día lunes el evento de ruleta mágica trayendo nuevamente de regreso lo que es la mp40 cobra evolutiva como les dije en un vídeo anterior a cuestión de tiempo de esperar ya que en este 14 febrero aproximadamente estaría cumpliendo un año desde que llegó por primera vez y garena pues al cumplir un año nuevamente lo está regresando para este día lunes en el evento de ruleta mágica para las personitas que no lograron obtener la primera vez que llegó esta mp40 cobra evolutiva así que saben crack también está llegando con lo que sería el traje del evento cobra y también está llegando lo que sería la recarga cobra por ahí unas cajas con token de evolutivos y también lo que sería por un maquillaje que es de una colaboración que garena free fire está haciendo en otras regiones y como está viendo por aquí también llega la caja de san valentín para el día martes así que nada crack ya saben las novedades que están llegando el regreso de la mp40 sería lo mejor para las personitas que no lograron obtener la primera vez que llegó la mp40 cobra evolutiva no olvides si eres nuevo por aquí suscribirte activar la campanita dejar tu épico like compartir el vídeo muy importante comentar tu idea en la caja de comentarios para estar participando por una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis yo pues todo me despido nos vemos un próximo vídeo y